Saludos amigos, les habla Harris Mora. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son esos porcentajes que ha caído Bitcoin en cada mercado bajista que ha experimentado este activo o esta criptomoneda. En un vídeo anterior que subí hace unos días yo estaba hablando sobre donde yo considero que podría ser el fondo de Bitcoin en esta tendencia bajista. Obviamente es una opinión personal, tampoco digo de que es la verdad absoluta, sino que es una opinión mía personal basándome en datos que me ha mostrado el mercado. Pero en este vídeo yo quiero tocar un tema muy interesante y es los porcentajes que ha bajado Bitcoin en cada view market o en cada mercado bajista. Sin más que decir comencemos amigos. Yo estoy aquí amigos en TradingView. Vamos a estar analizando el mercado desde aproximadamente 2013-2014 hasta la actualidad 2022. Y vamos a estar observando los porcentajes que ha bajado Bitcoin en cada mercado bajista amigos. Estoy en TradingView y esta es una gráfica mensual. O sea cada vela que ven aquí equivale a un mes. Lo quise hacer de esta manera para que realmente el gráfico se vea un poco más claro y un poco más encogido. Entonces amigos vemos que por ejemplo Bitcoin pasó de aproximadamente los 50-60 dólares hasta los 1.185 dólares. Y en su mercado bajista, o sea la bajada que tuvo después, meses después, fue de aproximadamente un 85%, un 85-86% antes de volver a tener una gran subida. O sea literalmente Bitcoin entre 2014-2013, luego de haber alcanzado los 1.180 dólares, tuvo una caída de un 85% que llevó el precio a los 150-160 dólares amigos. Luego de eso tuvimos un mercado la verdad bastante bastante alcista que llegamos hasta los 19.000 casi 20.000 dólares. Luego de Bitcoin haber alcanzado el precio de los 19.900 casi 20.000 dólares, tuvo una caída hasta los 3.200 aproximadamente y su contracción o su bajada fue de un 83.62% amigos. O sea, ustedes ven como se comparan un poco la caída del 2013-2014 y la caída del 2017-2018. O sea, en 2013 hubo una caída de un 85%, en el 2017-2018 hubo una caída de un 83% muy similar. Vamos a ver en la actualidad actualmente. Luego de Bitcoin haber llegado aproximadamente a los 3.200-3.250 dólares, subió como loco y llegó hasta casi los 70.000 dólares. Pero desde entonces ha estado en una tendencia bajista, o sea, desde aproximadamente noviembre-diciembre del año pasado, el mercado comenzó a caer y realmente se ha mantenido en un mercado bajista. Pero se habla mucho del precio a donde va a llegar Bitcoin. Muchas personas dicen que los 13.000, otros dicen que los 15.000, otros dicen que los 15.000, que los 20.000, hay diferentes opiniones. Pero en este caso vamos a estar viendo qué porcentaje ha caído Bitcoin desde que comenzó su mercado bajista o desde que llegó a su ATH entre noviembre-diciembre del año pasado. Miren, Bitcoin, según este medidor, esta regla, ha caído un 61% amigos. O sea, el porcentaje que ha bajado Bitcoin desde entonces es de un 61%, casi un 62%. Si hacemos comparativa con las bajadas o las caídas anteriores de los anteriores bear market o de los anteriores mercados bajistas, realmente a este mercado bajista quizás le faltaría entre un 20% y un 25% de caída todavía. Si hacemos esa comparativa y si los comparamos a Bitcoin le quedaría entre un 20% y un 25% de caída. ¿Va a suceder? No lo sé. ¿Por qué? Porque el mercado que estamos experimentando actualmente es un mercado muy distinto al del 2017 y al del 2013-2014. Porque hay muchas inversiones institucionales, muchos fondos de inversiones grandes, hay muchos grandes capitales invirtiendo en Bitcoin. Hay economías de países que están invirtiendo en Bitcoin. Países han adoptado Bitcoin como moneda de cambio legal y realmente esto es algo que no estaba presente en el 2017 y en el 2014-2013 aproximadamente. Entonces amigos, ¿qué les quiero decir con eso? ¿Qué? Realmente no sabemos si Bitcoin va a caer ese 20-25% más. Puede ser que caiga, pero realmente no lo sabemos al 100%. Supongamos de que Bitcoin decide caer un 20% más. Se podría decir que llegaría a un 80% de bajada. Si Bitcoin llegaría a caer un 80% en este bear market de ahora, Bitcoin llegaría aproximadamente a los 13.400-13.500 dólares. Si caería un 80% comparándolos con los anteriores mercados bajistas. Es como les digo, es algo que no sabemos si va a suceder. Es algo que está ahí en la mesa y que habría que simplemente esperar a ver qué realmente sucede. Lo que sí sabemos es que la Fed y todo el ecosistema de Estados Unidos realmente está presionando mucho a la economía para literalmente destruir el mercado con esto de las tasas de interés. Se van a anunciar tasas de intereses un poco elevadas para los próximos meses que realmente puede afectar el mercado, amigos. Nada, quería dejarlo con esta breve reflexión sobre Bitcoin, sobre el mercado de las criptomonedas. Recuerde que Bitcoin es el principal activo que mueve todo el mercado de las criptomonedas y si Bitcoin sufre o si Bitcoin cae, todas las demás criptomonedas, pues por lo general siempre le siguen los pasos. Entonces, amigos, si Bitcoin cayera un 80, un 85%, realmente el precio se vería por los 13.000-13.500 dólares. Esto es una probabilidad que existe comparando las bajadas que han tenido los anteriores mercados bajistas. Entonces, amigos, una breve reflexión para que ustedes realmente la tomen en cuenta y saquen sus propias conclusiones. Entonces, si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse, denle like a este video, dejen un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí siempre estamos ayudando a los nuevos usuarios a resolver dudas y ese tipo de cosas. Entonces, amigos, sin más que decir, se despide Jaris Mora. Hablamos en la próxima. Chao.